Entre el 28 y 31 de enero se realizaron las Jornadas de Convivencia y Retiro Espiritual organizadas por la Pastoral Misionera de la Diócesis de Catamarca. Las mismas se desarrollaron en la Casa de las Hermanas Franciscanas de la Natividad de María, ubicada en San Isidro, departamento de Valleviejo. Los sábados y domingos a las 19 horas se celebra la Santa Misa en la Gruta de Cholla. Debido a los trabajos de remodelación, la celebración eucarística se realiza en el sector ubicado frente a los locales comerciales instalados en el ingreso a este lugar sagrado. El miércoles 2 de febrero dio inicio a la novena en honor a Nuestra Señora de Lourdes en la Parroquia de Jesús Niño, con sede en la calle Zurita, esquina Avenida Alén. La novena se extenderá hasta el 11 de febrero. A las 20 horas se rezará la novena y a las 20.30 la celebración de la Santa Misa.